Lucía le cuenta a Paula que Gaviota estaba con los recolectores cantando y recolectando café como siempre. Paula le preguntó que si ella la vio y que cara puso cuando la vio embarazada, pero Lucía le contestó que no sabe que ella no le puso cuidado. Paula dijo que Gaviota era muy atrevida y Lucía le dijo que qué esperaba si ellos estuvieron jugando con ella por más de un año, pero Paula le dice que si Sebastián le dijo que no la había visto, era porque no la había visto. Paula le pregunta que si está segura de que ellos estaban hablando. Lucía dice que sí, que está segura, que no puede creer que ellos estuvieran en mesas. Luego Paula se ve muy preocupada, a lo cual Lucía le pregunta que qué le pasa. Lucía le pregunta que qué pasa y Paula le dice que si ellos se hablaron aquí iba a pasar una tragedia, porque Iván la sacó muy feo de la empresa y que además le echaron la culpa a Sebastián. Lucía le dice que no cree que hayan hablado porque todo fue muy rápido y además ya se hubiera armado un escándalo porque sabe cómo es Sebastián.